Hola a todos y bienvenidos al canal Hoy estamos en el terreno y les vamos a mostrar cómo está Bueno, hoy vinimos al lote a ver un poco el avance La semana pasada estuvieron llenando las bases Nosotros elegimos el modelo Bicentenaria Es una L básicamente Que contempla algunas modificaciones Nosotros tuvimos que modificarla porque Este lote es de 8.66 y bueno el plano que hay por quedar es de 10 metros Así que con un arquitecto hicimos los ajustes Dentro de lo que permite el proyecto Adelante está la habitación Y después tiene la pata de la L grande que da atrás Allá atrás es la cocina, comedor y un living acá En total tiene unos 52 metros cuadrados más o menos Más la parte que es semi-techada Está cerca de los 60 metros Nosotros acá adelante dejamos 9 metros Desde la entrada hasta acá Que entran dos autos Hay algunas cosas que tener en cuenta En el diseño usan bases aisladas O zapatas, patas de elefante Según el albanil le dicen de distintas formas En nuestro caso son de 80 por 80 Y están 1.50 abajo de la tierra Ahora tener en cuenta Que es importante Que las que son medianeras Los troncos llevan 6 6 fierros 3 contra la albanil y 3 contra acá Y las que son centrales no Llevan 4 Eso igual los albaniles lo saben Pero bueno no está de más saberlo Para que cuando vayan a la hora Puedan tener un poco de conocimiento De lo que se está haciendo Esta es la parte central De la casa Tiene 4, 5 en realidad Son 5 bases Y es la que sostiene Digamos el tanque arriba Y alguna que otra cosita más Nosotros hicimos unas bases Un poco más grandes Porque vamos a hacer Una segunda planta Una vez que terminemos Con los primeros 60 metros Ya podemos ampliar Y hacer la planta de arriba Para hacer la planta de arriba Lo que planificamos es Sacar la habitación de adelante Acá adelante Y esta va a ser Un cuarto digamos Una especie de despensa Con la escalera A la planta alta Y en la planta alta Dos habitaciones Una que tiene Ventana hacia atrás y adelante Y otra que Tiene ventana sola hacia atrás